Trabajamos en Siempre Noticias. Emanuel, te escuchamos. Estamos trabajando así en Zabaleta. Todo tuyo. Y escuchando todas las voces, porque a partir de algunos llamados que recibieron allá, Ángeles, que es familiar de Dante, quiere hacer algunas aclaraciones. Y te está escuchando, Daniel. Ángeles, ¿qué querés decir? Yo quiero aclarar que las chicas que llamaron recién están dando información falsa. Que la familia está al tanto de todo lo que pasa. Los vecinos también salimos y hablamos hoy todo lo que teníamos que hablar. Y no hay más bandas. No hay bandas. Es solo él, el que quiere controlar la villa, quiere hacerse el dueño. Y eso nomás. Que los que están llamando, las chicas que hablaron recién, son parientes de ellos queriéndose lavarse las manos. Sí. Ángeles. Están todo el barrio en contra de ellos. ¿Me escuchás, Ángeles? Decime. Dani Gresel, te saluda. Gracias por hablar con nosotros, con Siempre Noticias. Escuchamos dos testimonios. Hola. Dos testimonios, dos mujeres. Sí. La primera, nombre ficticio. Y reconocemos esas voces. Ah, reconoce. Eso te iba a preguntar. ¿Reconocen las voces? ¿Son del barrio? Sí, reconocemos esas voces. Sí, son parientes de ellos. Totalmente. No, no, son ellas, sin duda. Ahora. ¿Quieren ensuciar a otros pibes? Ustedes sostienen que... No, solo la familia sabemos quiénes son. Ángeles. Si no, nosotros hubiéramos hablado y dado más nombres. Perfecto. Pero no, son solo ellos. Para, lo que interpreto es que ustedes no están ocultando ninguna banda, ningún nombre, sino que se trató de una acción única por parte de... Jamás. Yashu y el resto de la banda de Yashu, el hijo de Bodega. Es solamente una banda. Sí, sí, claro. Claro, son ellos. ¿Y por qué salieron así a disparar? ¿Salieron a marcar territorio? ¿Porque lo hacen habitualmente? ¿Por qué? Uno no logra entenderlo. Porque lo hacen habitualmente. Estos últimos meses, no sé por qué, él traía pibes de otro barrio, les pagaba, les daba armas, bajaban pleno a tres, cinco de la tarde, mostrando las armas que tenían, tiraban tiros. Y nosotros estábamos cansados, estábamos cansados. Ya vecinos fueron, le tocaron la puerta, le dijeron, chabón, date cuenta, eso no se hace. ¿A quién le tocaron la puerta? ¿A Bodega o a Yashu? A Claudio, a Claudio. Atrás de la casa de Bodega vive Claudio. Ah, ahí está. Sí, sí, te lo puede decir cualquier vecino. Ángeles, pará porque no... Te lo puede decir cualquier vecino. Claro, pero perdón, Bodega recién dijo que no, que hacía seis meses que no vivía más ahí. Tiene una casa, no sé si él vive ahí, pero tiene una casa. Y en esa casa todas las noches, día de semana, se la pasan tomando, se la pasan drogándose, toda la gente lo sabe. Te podés acercar si querés y te muestro dónde es la casa, de acá nomás le podés ver. Es cerca de donde estamos ahora, no sé, Emma, vos estás en el móvil, lo manejás vos, obviamente. Yo entiendo que estábamos en la puerta de la casa, justamente, de este hombre, o nos hemos movido un poquito. Nos movimos por una cuestión de señal para tener buena recepción. Es verdad, estábamos... Se cortaba un poquito, recién Ángeles, por eso tuvimos que irnos del móvil. Ahora, la pelea de fondo, ¿es por territorio, por venta de drogas, o es por la obra pública, el IBC y todo lo que nos contaron? Digo, son las dos cosas. Ellos quieren controlar todo. Todo. Ellos quieren controlar todo, eso es lo que pasa. El barrio. Dice que Carancho nos pagó a todos nosotros para... Ahora, existe Carancho, Ángeles. Todo lo que dijeron eso. Porque esta chica Tatiana... Son amigos de Dante. Son amigos de Dante. Quieren ensuciar a los amigos de Dante. Nosotros somos la familia. Nosotros, si sabemos que ellos tienen algo que ver, vamos a hablar y vamos a hacer que digan algo, todo. Pero no, nosotros sabemos que son ellos. Los que están hablando ahora, las chicas que llamaron, son parientes de ellas. Ángeles. Sí, sí, acá sabemos, son ellos. Reconocimos las voces. ¿Y a qué se debe tanto poder? Digo, el manejo de quién decide quién construye y qué no, armas, diferentes soldaditos. Y el poder. ¿Quién le dio tanto poder? Ellos quieren todo, ¿sí? El IBC. El IBC le dio poder. El IBC vino, quiso hacer y miró, bueno. Y ellos fueron, apretaron y bueno, y le dieron. ¿Cómo es esto del apriete? Son todos ellos. ¿Cómo es esto del apriete? ¿A quiénes van a apretar? ¿De qué manera? ¿Y de cuánta plata estamos hablando, Ángeles? Y mirá, si tenés el video, no, ni idea la plata. Pero si tenés videos del caso de Víctor Hugo Morales, bueno, él, Víctor Hugo, cuando vino para acá, él vino a apretarlo y a echarlo, porque él es así. Él es un chabón peligroso. Él se cree dueño de acá y no es así. La gente está cansada ya. Sí, sí, Agus, dale. Ya voy con Miguel también, dale. Lo que me están diciendo es que vos, perdón, te lo pregunto, ¿vos sos amiga de la mujer de Carancho? Obvio, nos conocemos todos, son mis vecinos. ¿Vos tenés una amistad con esta persona? Sí, con todos mis vecinos, somos todos amigos. Ok. ¿Y qué tiene que ver, qué podés decir que tiene que ver Carancho en esto? Él también está implicado como parte del ataque, ¿no? Es un enfrentamiento a tiros. No, no tiene nada que ver. No, no, la verdad que no tiene nada que ver. Si no nosotros, que somos la familia, nos hubiéramos puesto en contra y hubiéramos dicho algo o hecho algo al respecto, pero no, no es así. Nosotros sabemos quiénes son las personas que hicieron esto. Nosotros queremos justicia por Dante. Y quería aclarar eso. ¿Sabés qué? Lo quiero decir, lo quiero decir, porque claramente nos dimos cuenta el testimonio de Tatiana, más que nada el último testimonio de esta chica que llamó por teléfono. Lo único que le preocupaba era dejar bien parado a Bodega. Claro. ¿No? La respuesta inmediata era Bodega no es un buen tipo, Bodega no tiene nada que ver. No, no. Bueno, qué sé yo. Queríamos escucharte, Ángeles, porque nos parecía interesante escucharte y porque te acercaste a ti. No, bueno, yo tenía, quería decir eso. Yo no quería hablar, pero me indignó mucho ver esa nota, que salgan a hablar y nosotros sabemos que eran parientes de ellos y estamos cansados. Gracias, Ángeles. Estamos cansados. Te mandamos un beso. Gracias por haber aclarado esta situación, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Gracias, Emma. Urgente, dame el último momento, dale. Último momento. 20 a 30 en la República Argentina.